¿Quieres divertirte y disfrutar de un gran día? ¡Asiste al Smith's Pumping Passion Christmas Tree! Encontrarás calabazas de todos los tamaños, decoración de Halloween, deliciosa comida, videojuegos, juega con los conejos, chivitos y también podrás montar un bello pony. Ya están abiertos y continuarán así hasta el 22 de diciembre de lunes a domingo. Es un lugar con mucha tradición que por años el señor Ron e Iris Smith realizaron y ahora el equipo de la nueva administración, Teo y Yara Saavedra, Ramiro y Álex Ramírez, te esperan. Hace unos años atrás, mi esposo y nuestro equipo aquí con la familia Ramírez habíamos comentado que teníamos idea de hacer un pumpkin patch, vender arbolitos de Navidad también, nada más que no sabíamos cómo empezar ni con quién hablar y todo surgió porque mi esposo fue a limpiar una casa de una señora que había muerto pero enfrente vive el dueño. El dueño tiene 84 años y mi esposo platicando con el señor se dio cuenta que él mismo había estado haciendo esto desde 1971 pero él ya estaba listo para retirarse. Entonces fue que vimos la oportunidad para hacer lo que ya teníamos pensado. que traigan a sus abuelitas, a sus hijos, nietos, adultos, todo el mundo es bienvenido. Han preparado muchas sorpresas como un concurso de disfraces de Halloween, también habrá altanes de muertos y en diciembre Santa estará con muchos árboles de Navidad. Ven hoy mismo y diviértete con toda tu familia. Te esperan en el 600 Fogging Boulevard, la cañada Blinglish California 91011. Asiste hoy mismo y disfrútala al máximo.